Este es mi deseo de gritar al mundo entero Que aquí dentro de mi pecho yo quiero arder, yo quiero arder por ti Este es mi deseo de gritar al mundo entero Que aquí dentro de mi pecho yo quiero arder, yo quiero arder por ti Yo quiero arder, yo quiero arder por ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!